Muy buenas noches, nosotros somos Superami, vamos a probar un poco el sonido y ni bien lo acomodemos empezamos y si la lluvia nos deja tocaremos unas canciones y si no hacemos taza, taza, cada uno su casa. Al ver tus ojos me ve, alguna noche yo te ve, en mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré verme otra vez. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las gotas son un alivio, y al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré verme otra vez. Gracias. Y si no hacemos taza, taza, cada uno su casa. Nosotros somos Superami, vamos a probar un poco el sonido y ni bien lo acomodemos empezamos y si la lluvia nos deja tocaremos unas canciones. Al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré verme otra vez.